Hola, ¿eh? Hola, ¿eh? Hola, ¿eh? Bien, ¿eh? Bien, ¿eh? Jesús Antonio Marciali Paroli, Subsecretario de Gobierno, Secretario del Jurado Calificó. Ya lo tiene, ¿eh? Conocida ampliamente... Y ampliamente conocida por la Sociedad Sinales. Hace mucho que no te veo, y yo les digo, se nota que no andas en la calle, porque si así fuera, me encontrarías. Muchas gracias al gobernador Mario López Valdés. Para los que lo queremos, Manuel. Gracias, Conchita, de muchas partes, y realmente por no hacerle caso a la mía. Dice Rosa Robles que esta anécdota revela que junto a la historia oficial de los héroes y antihéroes, donde los hombres parecen ser protagonistas únicos, camina una historia paralela, diferente, llena de sentido común y determinante para la nación mexicana. La guerra contra los franceses le cobró muy clara su heroicidad. Perdió a su marido y doce de sus trece hijos. Es una elección histórica que los alumnos de educación básica, esencialmente las niñas, convinieran retener en su formación social. Porque a las personas de buena fe, de buena voluntad, no les asustan los obstáculos de la vida ni les atemorizan los adversarios ni los indiferentes. Como a Mercedes Murillo, que hoy recibe la medalla de Agustina Ramírez como un reconocimiento por su labor social, por la salvaguarda del indefenso, de aquel desamparado que injustamente es condenado y señalado por la sociedad. Meche Murillo es una mujer de buena fe, con muchas sinaloenses y mexicanas que confían en la verdad, que saben dónde terminan las palabras y comienza la verdad. Es una mujer como muchas sinaloenses, como Agustina Ramírez, que no hacen ganas de belleza o simpatía como la que se exalta en muchas ocasiones en eventos nacionales e internacionales. Gracias. Gracias. Gracias.